Y es que a veces aplicar el silencio es la solución a todos los problemas sentimentales y no me estoy refiriendo a que te quedes callado o callada sino que cuando tú te quejas, cuando tú reclamas, cuando tú estás en esa relación donde te lastiman, te mienten y lo único que haces es tratar de solucionar las cosas hablando en realidad no solucionas nada tú demuestras una desesperación demuestras tu necesidad por esa persona, tu dependencia emocional y es muy difícil que puedas tener una relación sana cuando esa persona no te respeta, no te valora y además ve que tú siempre vas a seguir ahí es más, a esa persona le molesta cuando tú reclamas dime si no te pasa eso tú vas, le dices que te está haciendo daño que por qué miente, que por qué esconde cosas y esa persona, ¡ay! ya va a comenzar de nuevo o sea, te lastima y encima no te soporta y es que a veces el silencio es la mejor respuesta pero no me refiero a no decir nada me refiero a apartarte aplicar la indiferencia a esa persona discutir, reclamar, preguntar no hará que tu relación mejore en ningún caso, no existe arreglemos las cosas hablando el otro día explicaba lo mismo a veces, una pequeña discusión o diferencia con tu pareja tienes que ceder si tú amas a tu pareja de verdad dale gusto eso no te va a hacer infeliz ahora sí, todos los días tienes que ceder porque con esa persona no te llevas bien tienes tantas diferencias ¿por qué estás en esa relación? aquí viene la pregunta más importante lo repito ¿por qué estás en esa relación? muchas personas cuando pregunto eso me responden ¿por qué lo amo? ¿por qué te gusta tal comida? ¿por qué me gusta? ¿por qué estás con esa persona? ¿por qué lo amo? ¿pero qué amas de esa persona? ¿te trata bien? no ¿te respeta? no ¿te miente? no ¿te miente? sí ¿te da tu lugar? no ¿te engaña? sí cuando tú aceptes que estás con esa persona por dependencia emocional deberías entender que tienes un grave problema el problema no es el amor el problema no es tu pareja el problema es que tú no puedes salir de esa maldita adicción en este canal vas a encontrar muchos videos sobre dependencia emocional te invito a que los mires deja de buscar contenido para salvar tu relación para hacer que esa persona se enamore de ti cómo recuperarlo cómo avivar la llama no se puede cuando alguien dejó de amarte o quizás nunca te amó no vas a hacer que la persona que no te corresponde se quede contigo lo que estás haciendo es alargando el final sigue sufriendo como está de moda terapia de choque algún día lo dejaré no, no, no apliques terapia de choque o sea el día de hoy si estás viendo este video es una señal divina que dice apártate de esa persona el silencio es la mejor respuesta ¿sabes cuál es el silencio? aceptar que esa persona te hace daño aceptar que esa persona no te ama y no tienes nada que decirle lo único que tienes que hacer es apartarte el otro día subí un video sobre si vale la pena mandar un último mensaje a tu ex ¿para qué? ¿para qué? para buscar una respuesta para que tu ex vuelva contigo o para que tu pareja no te deje no el silencio a veces es la mejor respuesta apartarse en silencio ¿y sabes qué incluye el silencio? bloquear sacar a esa persona que te hace daño de tu vida para siempre mi propósito de mi contenido no es que tú termines tu relación que te divorcies pero Gabriel tenemos hijos vamos 20 años casados y el amor no es para siempre las cosas no son para siempre y no puedes presionar algo porque vas 20 años con esa persona porque tienes 5 hijos porque tienes un negocio mientras sigas poniéndose pretexto es como decir me ate a esta relación me ate a esta persona y nunca podré dejarle y ahí vas a seguir sufriendo y ahí vas a estar reclamando y vas a seguir quejándote no vas a salir de ahí mientras no aceptes tu realidad quizás tu realidad es que tu relación terminó hace mucho tiempo ahora sí vamos a ir respondiendo hola tengo una chica que tiene dos hijos dice Giovanni Benítez ¿para qué querido Giovanni Benítez? ¿tú tienes hijos? si tú tienes hijos hablemos sobre los hijos me encanta ese tema mamá soltera sirve para una relación por supuesto que sirve para una relación debería ser una mujer que está lista para formar un hogar con sus hijos y si tú también ya has tenido hijos si estás separado ya entiendes cómo funciona la dinámica de los hijos bienvenida mi amor venga esos niños y lo que significa es que tú vas a gastar mucho dinero muchos dirán es un simp ¿cómo vas a pagar? es la realidad que la gente tiene hijos se divorcie cuando tú seas grande también te va a pasar y vas a conocer mujeres con hijos y por ahí sean una por ahí es una buena opción porque debería ser una buena opción una mujer que ya sabe de la convivencia de tratarte como un buen proveedor y como padrastro de sus hijos ahora si te encuentras una mamá soltera que anda de fiesta que no sirve para nada que te hace gastar que descuida a sus hijos tú cuidas a su hijo de ella no es tu caso ahora lo que a ti no te conviene es ser un hombre soltero sin hijos y meterte en una relación con una mamá con hijos tú no entiendes cómo funciona eso te va a dar muchos celos te va a dar molestia sus hijos son más importantes métete con lo que toca con tu edad con tu madurez o con lo que tú tengas dice aquí hola bebé saluda a mi mamá que apaga todo para escucharte hola Susy de México saludos a López y a Susy buenas noches bienvenido bienvenida quedé con mi ex después de mes y medio ay y hubo intimidad ahora solo reacciona mis estados bueno querida Katy mira no te ofendas mi querida amiga pero qué miserable es conformarte con migajas o sea es tu ex tu relación terminó y escúchame voy a utilizar mi superpoder tu relación terminó porque él no quería estar contigo y obviamente tú en lugar de aceptar que él no quería estar contigo que esa relación terminó te quedaste esperando este momento por fin él te escribe por fin te escribe después de dos semanas de dos meses perdón vuelves con él haces el amor apasionadamente te soba te besa y el día siguiente es el tonto es que tener relaciones tener sexo con tu ex no significa que vuelvas con esa persona él ya consiguió lo que quería antes eras la oficial ahora eres una más perdón que te lo diga pero aprende a utilizar la lógica en especial si tú eres mujer para nosotros los hombres oh qué lindo me acuesto con mi ex me acuesto mira él se acostó contigo se acuesta con todas sus ex también una más del montón mi querida amiga hola de mi desconfian de mi desconfiaba hasta cuando dormía creí que me levantaba de madrugada a hablar con otras pobrecito porque ha sufrido en el pasado seguramente hola reina y hola buenas noches cubanita dice mi ex estaba conmigo y se mensajeaba con su ex normal querida pero y es que ese es el problema que muchas personas no cierran el ciclo y están ahí saltando de un lado en otro y uno como tonto dando su tiempo ahí a esas personas que no valoran pero cuando tú encuentras eso adiós adiós para siempre estoy con una persona de mi edad él tiene sus él tiene sus hijas y yo tengo las mías él me gusta mucho dice mi tapeña bueno cuántos años será si él tiene 30 tú tienes 30 qué mala opción cómo hago para olvidar a mi ex si ya tenemos contacto cero bueno querido José B 118 12 si ya tienes contacto cero no hablas con esa persona no la miras ya no existe entonces por qué no puedes olvidarla porque tú repasas en tu mente sigues pensando en ella sigues alimentando bebecita dice por eso que ya no tengo no cierran anda buscando atención de otros hombres dice Jonathan Santiago querido amigo querido amigo si tu ex tras unos días o semanas que terminó comienza a sufrir fotos que sale con uno que sale con otro ella está tratando de llamar tu atención quiere que tú vuelvas a buscarla o quizás la está pasando bien se está acostando con uno se está acostando con otro si una vida de promiscuidad se echó a perder la mujer se echó a perder y acaso sigues siendo tu novia acaso no terminó la relación por qué andas pendiente de ella por qué andas oliéndole el Q déjala vivir en paz vive tú tu vida por qué tú no sales con otras mujeres porque esta historia es al revés siempre fue así el hombre conectado con su lado masculino dejaba a una mujer y se iba con otra pero resulta que las mujeres dejan al hombre simple al hombre tímido que se llama al hombre femenino lo dejan se van con otros y ese hombre llora como la extraño como la amo qué dolor se cambiaron los papeles las mujeres son promiscuas y los hombres son unos perdedores débiles de corazón porque los abandonan porque no es buena opción ser de la misma edad querida Emita Peña la primera razón para no salir con un hombre de tu edad es que los hombres somos más inmaduros que las mujeres o sea que lo que tú quieres el día de hoy no es lo mismo que lo que quiere ese hombre pero es muy serio es muy maduro te aseguro que hay una gran diferencia de madurez entre un hombre y una mujer en la mayoría de los casos lo segundo es que quizás los dos tienen la misma economía si tienen la misma edad y por ahí te va a tocar poner dinero en esa relación 50 y 50 porque si los dos no están muy bien toca 50 y 50 si salieras con un hombre mayor te aseguro que él te invitaría todo porque tú eres el premio tú eres la mujer joven y la tercera razón es que a la mayoría de hombres siempre les van a gustar las mujeres más jóvenes según estudios científicos de la biología de la evolución dice que el hombre siempre va a preferir una mujer más joven el premio el premio de la relación porque quieres entrar perdiendo en esa relación mi ex desbloqueó a mi hermana pero a mí no qué es te explico ladies si tu ex desbloqueó a tu hermana pero no a ti está llegando poco a poco a ti primero desbloquea a tu hermana para ver si sube algo de ti luego escúchame ladies agarra el teléfono a tu hermana y llámalo a tu ex y le dices hola amor vi que desbloqueaste este número vuelve conmigo porque te amo y te va a decir lady no, no quiero volver contigo te ha puesto dinero lady que te dice que no quiere volver contigo entonces qué significa que desbloqueó a tu hermana no significa un carajo mi querida lady siento que decírtelo así pero es para que entiendas cómo les genera cómo les genera estrés las redes sociales hablemos hablemos sobre eso cómo les genera estrés las redes sociales a las personas el día de hoy en el tema sentimental si te bloquea si no te bloquea si mira tus estados tú ves sus estados lo que publica lo que publicaste lo que comenta lo que reacciona por Dios el amor es esto real beso abrazo hacer el amor lo cara a cara con alguien las redes sociales te enloquecen te hace generar falsas expectativas ves un emoji que te mandan ojito con corazón ay se enamoró de mí no se enamoró de ti te está mandando una figurita una figurita digital que no significa absolutamente nada me escribe todo el día buenos días buenas tardes buenas noches quizás si te quisieras te sacar a pasear no te mandaría mensajes las redes sociales la tecnología perjudica a las personas que no tienen criterio de cómo usar las redes sociales siento decírselos dice que no quiere nada pero hablamos más de siete horas por el móvil qué opinas querido eventos dicho flow no quiere nada contigo pero le encanta que tú le escuches no sé si eres hombre o mujer si tu ex no quiere volver contigo pero habla todo el tiempo contigo es porque tú le estás ahorrando dinero en lugar de ir al psicólogo a contar su vida porque necesita atención esa persona necesita que la escuchen tú la escuchas gratis no quiere volver contigo le encanta hablar contigo y tú le dices sí eso es lo mejor que puedes hacer le das consejo le apoyas siempre estás pendiente pero no quiere volver contigo es más quizás se está saliendo con alguien más y tú estás ahí siempre siempre disponible no es sex dice ya que es entonces Jonathan Gabriel nadie me gusta qué hago querida Dianita hazte una autosatisfacción si nadie te gusta porque mi ex terminó conmigo y ahora tiene novia y me bloqueó por todos lados y me re mira ay querida Valentina mira tu ex terminó contigo porque le gustaba otra mujer entró en la otra relación con esa mujer con la que tiene relaciones sexuales todos los días porque es una pareja y a ti te re mira así te re mira te echo un ojo qué significa eso que quiere volver contigo amiga que se arrepintió de dejarte a mi hija lo que estoy hablando o sea por qué fantasean con situaciones que no existen te dejó está con otra persona no quiere volver contigo te bloqueó y tú preguntas qué significa hola Edwin el día viernes terminé con mi novia y me he hecho todo en cara de lo malo que le había hecho bueno querido Edwin bueno te dijo la verdad déjala ir le hiciste mucho daño no quiere estar contigo respeta esa religión dice Eli me gusta alguien cinco años excelente Eli sabes que es lo que tienes que hacer comprar un paquete grande de pañales porque ese menor te va a tirar una cajada tremenda tener una amiga con derechos y ella dice que se enamoró de ti y quiere algo serio bueno Jonathan si era tu amiga con derechos y la consideras algo más tú quisieras tenerla como novia me encantaría Santiago que me dejes un comentario escuchen este comentario para las mujeres a ver Santiago tú tenías una amiga con derechos o sea con la que tiene sexo casual y ahora ella quiere ser tu novia tú la puedes tomar en serio como una novia dime Santiago puedes tomarla en serio como una novia o la ves como que ya es muy fácil el sexo con ella y no da dime tú en serio entrarías en una relación con ella cuéntanos Santiago ayer me dejó es casado me mintió soy joven quiero venganza o me va a buscar dice querida KRB no hay nada mejor que la venganza hacer que coma de su propia porquería hazle daño pégale en su ego pégale donde más le duela no amiga si alguien te hace daño tú te apartas acaso haciéndole daño te vas a sentir feliz si quiero verle que sufra no tú quieres que vuelva tú quieres que él vuelva pero estás buscando una forma de que eso siga funcionando a las buenas a las malas como sea si te hizo daño significa que no te amaba mi querida amiga bueno anda buscando atención de estos hombres entonces no quiere nada contigo se está probando querido Santiago prueba con uno prueba con otro querido amigo seguro se acuesta con diferentes hombres y a todos le dice ay quisiera que tú seas mi novio mi ex me busca cuando no está la novia excelente Alicia Yete eso significa que tú eres el repuesto cuando no está la novia él quiere sacarse las ganas y tú estás ahí para ayudarlo dime tú porque sigues chateando con tu ex si él tiene pareja me parece una falta de respeto para la pobre mujer que tú sigas hablando con él te imagino tú tuvieras un novio y tu novio estuviera chateando con su ex que me dirías cuéntame amiga porque hacen eso dice cosita cara Gabriel que una mujer no tenga redes sociales una bandera roja dice Sasuke China no lo sé me parece buenísimo que una mujer no tenga bandera roja sin nada que ver dice cosita cara perdón porque el hombre mujeriego no cambia así tenga la mujer más buena te explico Alexandra los hombres mujeriegos los hombres infieles tienen una adicción es esto salir con mujeres distintas todo el tiempo les llena su ego disfrutan mucho del sexo entonces tiene un problema de una adicción digamos pero ese problema es un problema para ti porque tú te lo quieres quedar él no tiene ningún problema él es feliz siendo promiscuo acostándose con una acostándose con otra el problema es que tú no lo aceptas y siempre le vas a echar la culpa él es infiel y por eso sufro no tú sufres porque tú no lo dejas porque tú quieres convertir a alguien infiel en una persona fiel te das cuenta él tiene un problema para las personas que quieran quedarse con él pero en realidad él no le quita el sueño de ser infiel él se echa a dormir feliz dice hoy me acosté con Juanito hoy me acosté con María qué lindo día pero él le sigue diciendo a mis hijas que si me amaba yo vendí todo y me fui querida reina entonces te ama si le dice a tus hijas que te amaba es porque te ama mi querida amiga mi ex era mayor tenía 40 y yo 30 y se portó como un niño querida amiga nada es una verdad absoluta hay hombres mayores que te van a tratar mal porque porque el problema no es el hombre eres tú vamos a ponerlo así cuando tú entras en una relación alguien te puede hacer daño mejor dicho cuando tú entras en una relación te pueden fallar una sola vez la primera vez si de ahí en adelante tú sufres te engañan varias veces te mienten varias veces tienes una relación tóxica es tu responsabilidad pero es él o ella quien me hace daño ¿por qué no lo dejas? ¿por qué no lo dejas? dime Vero la ex de mi novio según ella se valora como mujer y sigue mensajeando con él querida Vero pero no es culpa de ella él le responde Vero ¿por qué? ¿por qué tapas a tu pareja? tu novio es un sinvergüenza que chatea con su ex y es culpa de ella si ella le escribe tú no sabes lo que él le miente ¿sabes qué pasa Vero? él le dice a ella que no te ama él le dice a su ex que la ama que la extraña y que está contigo por culpa de que ella le falló la mandé a la verga dice Santiago excelente mi ex ayer se metió con otra y me anda reclamando aparte que me quería seguir viendo bueno querida Jazz Carvajal ya sabes que tu ex se metió con alguien ¿por qué sigues hablando con él? dime Jazz ¿saben qué? me encanta que cuando me dejan un comentario yo respondo con otra pregunta y ya no responden ¿saben por qué no responden? porque la respuesta es aceptar que tú eres responsable ¿por qué sigues chateando con tu ex? no hay respuesta ¿por qué sigues chateando con tu ex? dilo porque soy una pendeja que sigo chateando con mi ex y no puedo dejarlo ya tiene pareja y sigo chateando con él qué feo sonaría tú ser responsable de tu problema ¿no? una pregunta mi novia me terminó porque no la llevé a comer pizza querido Roberto me parece que eso es un pretexto qué bueno yo era tan Santiago ya no hables de ella me buscará si me pidió que no lo bloqueara por supuesto querida KRB te explico cuando un hombre te dice no puedo estar contigo pero por favor no me bloquees significa que ver acostarse con otra la va a pasar lindo con esa otra relación y si le va mal con la otra va a buscarte por eso le pide que no lo bloquees si le va bien no te va a buscar aunque yo creo que aunque le vaya bien te va a seguir buscando para acostarse con las dos el problema es que tú estás ahí ¿qué hago? ¿cuándo vuelve? necesito tu ayuda dice querida Yancarita si quieres una sesión de coaching conmigo necesitas ayuda para superar a tu ex mejorar tu autoestima te invito a que tomes una sesión de coaching aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapias o también si estás en YouTube están en mi descripción del video todos los enlaces mi ex no se quiere ir de la casa y me hace la vida querida amiga si tu ex no se quiere ir de la casa tienes que presentar una demanda de divorcio y separación de bienes buenas noches dice aquí yo no quiero salir con mi ex marido pero la psicóloga me dice que por los hijos tengo que salir dile a tu psicóloga que se vaya a chingar a su madre porque no puede ser que un psicólogo en lugar de hacerte de ayudarte te mande al matadero y te diga no, tú deberías de volver con tu escúchame amiga yo creo que tu ex le paga a la psicóloga tu ex la tiene contratada a la psicóloga le ha pagado un dinerito para que la psicóloga te diga no, tú tienes que volver con tu ex por los niños de dónde eres quiero una terapia no importa de dónde soy querida Maribel Corchado las terapias son por videollamada aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapia y te manda mi whatsapp acaba de ver un mensaje ahí de México quizás eres tú a mí me pasaba qué opina de tener relaciones sexuales durante el noviazgo dice querida amiga nunca pero nunca dejes que un hombre te toque ahí abajo si tú no te casaste con ese hombre las relaciones premaritales son un pecado capital no hay cosa más linda que llegar virgen al matrimonio vestida de blanco y que ese hombre nadie lo haya tocado que esos dos cuerpos estén así intactos mentira amiga obviamente pues que vivimos en una actualidad en la que puedes tener relaciones durante el noviazgo lo que no deberías de hacer es acostarte con el hombre en la primera salida Maribel Corchado excelente estoy en Bolivia también Santa Cruz Bolivia ella tenía 36 y no 26 dice ella él graba las discusiones en casa dice Pedro y Barbie estoy confundida si es amor o costumbre con mi esposo querida Liliana dime tú si es amor cuál es la confusión cuál es la confusión Liliana cuéntame cuál es la confusión mi nariz es tan torcida que me torce los lentes qué gracia él graba las discusiones en casa dice buenas noches bienvenidos bienvenida tap 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 la pantalla me pongo lentes y me hace me tapa la nariz desde Argentina gracias Gabriel por tu sabiduría saludos Iván Alejandro Katia dice tengo miedo un ex que terminé hacia más de 6 años pero me acoso de manera terrible querida Katia denunciaron a la policía denunciaron a la policía cómo tener amor propio querida KRB te invito a que vayas a mi canal de YouTube busques una lista de reproducción que dice amor propio que dice dependencia emocional y te mires más de 1200 videos ahí para que tengas amor propio mi querida amiga el amor propio comienza apartándote de las personas que te hacen daño cuánto cobras la consulta por favor dice Liliana si estás afuera de Bolivia 50 dólares americanos el equivalente a tu moneda si estás en Bolivia 300 bolivianos querida Maribel Corchado escríbeme por Whatsapp aquí en mi perfil hay un enlace que manda Whatsapp y te digo donde agendamos la sesión la psicóloga que aconseja salir con el ex entonces en esta terapia querida Alexandra tu psicóloga está comprada tu psicóloga le pagaron para que diga eso querida Liliana eres de Perú pon en Google 50 dólares equivalente a soles si no sabes si ese es el tipo de cambio me dan ataques de ansiedad pero le dejé de hablar necesito ayuda quería Jazz Carvajal con mucho gusto podemos tomar una sesión de coaching y seguramente ahorita abro el Whatsapp ah o sea que cobras pero ahí decía que tú das ayuda tus consejas para bloquear por supuesto bloquear es lo que dice en mi último libro contacto cero puedes adquirirlo en Amazon.com con los enlaces que están en la descripción de este video si es YouTube el contacto cero es la herramienta bloquear es la herramienta para sacar a esa persona que te hace daño de tu vida si tú casi algo quiere que la primera cita sea en su casa no te quiere para algo serio por supuesto querida Ale lo que quiere es comer esas nalgotas y esas chichotas eso es lo que quiere tú casi algo es que si tú te has besado con ese hombre o no te has besado es que no entiendo por qué tú casi algo qué pasó ella no entiendo muestra el libro de nuevo querido Jonathan Santiago ahí está al revés el libro pero dice contacto cero puedes encontrarlo en Amazon.com pones contacto cero pones Gabriel Arana lo bloqueé me volvió a buscar y lo mandé a la China dice Jenny en lugar de andar discutiendo con tu ex mi querida amiga bloquealo para siempre lo que no entiendo es te bloqueo por dónde te volvió a buscar te volvió a buscar en persona ah ya qué hacer qué hacer si te encuentras a tu ex por la calle el otro día me preguntaron eso mira si tu relación terminó bien o no hubo nada tóxico en esa relación y terminas y te encuentras con tu ex probablemente hasta le saludes hola qué tal cómo te va pero qué pasa si tenías un ex que te hizo daño que te lastimó te engañó te mintió así fue una relación horrible encima te dejó y se fue con otra persona mira si tú te topas a ese tipo de ex en la calle miras a otro lado como si nunca hubieras conocido a esa persona indiferencia total y no es para que esa persona le duele y diga ay pobrecita o pobrecito mira cómo se hace ni siquiera puede mirarme no 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 es que tú le quitas ese poder en el momento de que le ignoras completamente buenas noches chrisa hola xxxxx dice cómo lo puedo contactar para que me dé unos consejos de matrimonio querido el flow si quieres contratarme para una sesión de coaching el costo es 50 dólares es una videollamada así tú a tú como nos estamos viendo en este momento además incluyo nombres libros en versión digital aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapia si te manda mi whatsapp directamente excelente ariana bien me mandó mensaje de otro número tenemos 10 años de separado no importa después de 10 años que te puede importar que tu ex te escriba sabes qué pasa querido amiga tu ex después de 10 años acaba de terminar una relación y anda buscando a todas sus ex anda buscando a todas sus ex a ver que le surten yo tengo hijos con mi ex y me traicionó solo hablo con él por los hijos pero es incómodo quería que ahora te invito a que vayas a mi canal de youtube y busques una lista de reproducción que dice contacto cero con hijos de por medio vas a encontrar muchos consejos para manejarse el contacto cero a pesar de tener hijos cómo hacer contacto cero si vivimos en el mismo barrio bueno querida francis eso es lo malo de meterse con el vecino no puedes hacer contacto cero buenas noches me encanta tu contenido me encanta tu contenido me encanta tu contenido miren que ya estamos super cerca del millón de seguidores en dos meses llegamos al millón de seguidores en noviembre estamos llegando a un millón de seguidores en esta cuenta de tiktok mi ex repente y sin explicación espérame que me recupere porque mi garganta está muriendo como siempre si tu pareja te bloqueó de la noche a la mañana sin ninguna explicación indudablemente ya no quiere estar contigo no hay explicación para esto pero por por qué porque ya no quiere estar contigo es muy probable que esté saliendo con alguien más y te hizo gusting porque tiene miedo de darte la cara y decirte en persona porque sabe que tú le vas a decir a mí no me vas a dejar porque yo te amo si no me mato entonces me refirió bloquearte y largarse ya ya Carlita te escribo tras que termine el en vivo unos minutos hola Mariluz tengo tres días de haber terminado me manda mensajes y los borra me van a disculpar no puedo mi garganta está muy mal así que lo voy a tener que dejar mire ya estoy llorando ay hace tres años estoy separada y no encuentro a nadie que nadie me conviene ¿por qué? ¿será que te respondo Jordanka esto? no te vas a ofender mi querida Jordanka mira no solo es mi percepción es lo que veo en muchos videos de TikTok la mujer el día de ahora vive una falsa realidad no me acuerdo la frase o el título que le han puesto el adjetivo la mayoría de mujeres el día de hoy creen que merecen más de lo que son y te lo y si te digo la verdad puede ser que te ofenda por ejemplo tú tienes 40 años y tienes dos hijos y si estás bonita pero tú no puedes competir con una mujer de 20 años que no tiene hijos entonces los hombres de tu edad que tú crees que te deberían de corresponder si yo tengo 40 merezco un hombre de 40 también así lindo lindo como yo exitoso no 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 ese hombre de 40 va a preferirse con una mujer más joven y sin hijos entonces nosotras las mujeres cuando estamos de 40 ya no tenemos opciones peor las de 50 no te estoy diciendo que no tienes opciones solamente que tus expectativas quizás no son reales cuando tenías 20 años podías elegir pero mientras más grande seas va a ser más complicado si tienes 40 y tienes hijos deberías de buscar un hombre de 50 años en adelante pero ese es un viejo verde ese es el que te toca amiga ese es el que te conviene sigue probando suerte con los de tu edad o con los de 45 y me cuentas cómo te va tengo tres libros tuyos sacaste otro dice bellísima bellísima spa y peluquería tengo ocho libros mi querida amiga usted tiene los impresos hagamos una cosa escríbame el whatsapp y le voy a hacer una promoción por los otros que le faltan le voy a hacer una promoción se los voy a vender barato y se los llevo a domicilio si es que está en Santa Cruz ¿de qué país? soy de Bolivia pero si quieres descargar mis libros puedes encontrarlos en amazon.com Gabriel Arana le escribí a mi novio otro número y me contestó y aceptó una cita ¿qué opinas? querida Karen buen año querida Karen no sé qué opino que cuando tú pones una trampa a un hombre de esa forma y ese hombre cae a mí me lo hicieron miren miren a mí me lo hicieron un día en las épocas que no había celulares llaman a mi teléfono fijo y contesto y yo hola hola Gabriel me dice una chica yo hola no sabes quién habla no sé quién habla ahí porque eres así me comienza a decir que siempre te veo por el barrio con no sé qué yo ah sí ¿quién es usted? yo tenía novia yo tenía novia y ella me dice ay pero cuando salimos que no sé qué y yo no claro cuando usted quiera pero en serio no tienes novia me dice no no tengo novia y era mi novia por teléfono y no le reconocí la voz así de bruto era y me dijo sos un pobre infeliz sinvergüenza negándome me dijo mi ex me terminó hace tres semanas me bloqueó pero tiene todo lo de nosotros en sus redes sociales querido querido Alex mira tu ex te terminó hace tres semanas y te bloqueó de todos lados y ya tiene nuevo novio y anda haciendo el amor con su nuevo novio y le andan pasando bomba ni siquiera se acordó de borrar tus fotos es más dijo las voy a dejar porque por ahí vuelvo con este pendejo porque si me va mal con mi nueva relación voy y buscó a mi ex ese siempre está ahí disponible ese es un llorón ese siempre está ahí cuando me da la gana y eso está haciendo tu ex pasando la bomba en este momento ¿para qué va a borrar las fotos? ¿acaso le afectan esas fotos? en cambio tú si no borró las fotos es porque hay algo entre nosotros no importa que te haya dejado y que se está acostando con otro pero no borró las fotos de Facebook eso significa algo eso significa algo no te ofendas mi querido amigo soy muy sarcástico pero a veces hay que hay que reaccionar y utilizar la cabeza ¿por qué la noche mi esposo me trata mal? me insulta ofende al despertar me besa como si nada dice Luna ¿por qué te trata mal en las noches? no entiendo ¿cuál es la razón para que te trate mal en las noches? al día siguiente se levanta feliz y dice ay que linda hermosa novia tengo en mi mujer buen día mi amor te dice primera vez dice ayuda por favor me está dando ansiedad por primera vez bueno querida Isa ¿cómo luchar contra la ansiedad y el estrés después de una ruptura evitando la soledad? el problema en la soledad es tu mente se convierte en tu peor enemigo tu mente te ataca con pensamientos es un bombardeo total de tu ex de la situación que te duele del problema entonces evita estar solo pasa tiempo con gente haz algo al gimnasio sal a una academia de baile entrate a un grupo para correr a la iglesia ve con tu familia a tu primo vete a dormir a la casa un amigo de una amiga evita la soledad por lo menos una semana mi novio está indiferente se molesta de todo dice ¿y sabes por qué te digo esto? porque la mayoría de personas que me contratan en una sesión de coaching cuando me dicen estoy pasando por ansiedad tengo estrés yo le apuesto que usted cuando sale del trabajo sale de la universidad a su casa a encerrarse sí y te apuesto mi querida amiga que eso es lo que tú haces vas y te encierras porque quieres vivir tu duelo en soledad no quieres ver a nadie no quieres hablar con nadie y estás haciendo justamente lo que te destruye entonces es mejor salir con una persona mayor uno de él de 50 y otro de él querida amiga la mejor opción por una mujer siempre va a ser un hombre mayor siempre económicamente por madurez muchas razones ahora que ese hombre mayor no sirva pues hay algunos que no sirven compren los libros chicas súper recomendado gracias bellísima spa y peluquería estoy divorciada italiana 47 años qué opinas si empiezo una relación con un hombre holandés divorciado 51 años no lo sé querida te explico una cosa yo conozco mucho sobre la cultura de latinos el tema de europeos y americanos yo sé que son buenos partidos porque hay gente con otra mentalidad el latino no yo no podría dar consejos para europeos por ejemplo entonces si está saliendo con ese hombre pues me imagino que está bien además me preguntas si está bien imagínate que te dijera no, no está bien igual no me vas a hacer caso o sea que te deseo mucha suerte con esa relación si acepto una cita y contesto a otro es sinónimo de que siempre lo hace dice lo dejé pero me busca Karen Buenaño pues supongo que sí imagínate que que el pobre hombre anda bien apestadito que medio que lo molestan responde a una u otra mi ex ya está andando con otro qué hago por favor querido turco Ronald tu ex anda con otro que nada puedes hacer una fiesta estás soltero pasa la bonita sal con tus amigos te encitas qué más podrías hacer o podrías perseguirla mandarle mensajes y llevarle rosas y llevarle los mariachis y decirle vuelve conmigo eres el amor de mi vida qué más puedes hacer dime qué más puedes hacer quiere decir que me fue infiel y ahora se siente culpable no leí tu pregunta anterior Lali bueno ahora sí me voy despidiendo gracias a todas las personas que se conectaron nos vemos mañana mañana sigo en vivo no puede hacer jueves y viernes estoy súper resfriado como siempre yo ando como decepcionada porque el mío casi pasa en la calle a veces dice Nicole estás decepcionada de tu pareja no eres feliz con ese hombre y por qué no lo dejas por qué no lo dejas a dónde es usted dice soy de Santa Cruz de Sierra Bolivia buena noche estoy pasando por una situación mala mi novio está indiferente le hizo ayuda querida amiga te invito a que vayas a mi canal de YouTube no les invito a ver los videos de TikTok los videos de TikTok son videos cortitos es imposible dar un consejo un consejo bien explicado bien detallado bien como se dice bueno la cosa es que vea mi YouTube me trabé bien desarrollado difícil desarrollar un tema en un minuto en 50 segundos te invito a mi canal de YouTube se llama Gabriel Arana vas a encontrar mucho contenido querida Isa si necesitas una sesión de coaching conmigo aquí en mi perfil hay un enlace que dice infoterapia te lleva mi WhatsApp una sesión de coaching conmigo cuesta 50 dólares es una videollamada donde hablamos 45 minutos y además incluye uno de mis libros en versión digital ahora sí los dejo buenas noches que tengan un lindo descanso y un lindo domingo nos vemos mañana lunes chau 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 ¡Gracias!